Esta es la composición de su compadre Ernesto Cárdenas Hoy quiero decirte para tal muchachonas Hice más o menos así, márcale compadre Eres la pieza perfecta que a mí me faltaba Eres hermosa de pieza a cabeza Por dentro y por fuera no te falta nada Hasta con tan solo una mirada Para descubrir lo mucho que te amaba Fue tu sonrisa que me vuelve loco Y tus lindos ojos que adornan tu cara Y hoy quiero decirte que veo mi vida a un lado de ti Que ya sin tu amor yo no quiero vivir Haría lo imposible por verte feliz Tomarte la mano y que seas para mí Hoy quiero decirte que eres mi prioridad Te pienso en las noches y al despertar Y no son tus labios, no quiero besar Y si no es contigo, ya no quiero amar Te has convertido en mi necesidad Si vuelvo a nacer, me vuelvo a enamorar Pues me he conocido a alguien igual Hoy quiero decirte Que soy tuyo nada más ¡Yes! ¡Mucho! ¡Yes! ¡Mucho! Con tan solo una mirada para descubrir lo mucho que te amaba Fue tu sonrisa que me vuelve loco y tus lindos ojos que adornan tu cara Y hoy quiero decirte que veo mi vida a un lado de ti Que ya sin tu amor yo no quiero vivir Haría lo imposible por verte feliz Tomarte la mano y que seas para mí Hoy quiero decirte que eres mi prioridad Te pienso en las noches y al despertar Si no son tus labios no quiero besar Y si no es contigo ya no quiero amar Te has convertido en mi necesidad Si vuelvo a nacer me vuelvo a enamorar Pues me he conocido a alguien igual Hoy quiero decirte Que soy tuyo nada más